Nacho, mirá que... ¡Fuertita! Gracias al Chaná, estamos acá. En Alcalá, tratando de abrir la puerta. Sí, Juan, porque el Chaná sortea pasajes para que te vayas. A cualquier lado menos. Alemania. ¡Qué bueno! ¡Arriba el Chaná! ¡Arriba el Chaná! El Chaná te lleva... A cualquier lado menos. Alemania. Busca tu código en los envases del Chaná, ¿ya no hay...? Y viaja donde quieras. Además, cada semana podés ganar café para todo el año. ¡Aprontá las valijas! El Chaná te lleva... A cualquier lado menos. Alemania.